En gran parte de los municipios del estado de Chihuahua, las temperaturas máximas van a estar oscilando desde los 29 y hasta los 38 grados centígrados. Se quedan esas temperaturas calurosas para el estado, pero ya le comento, si hay probabilidad de precipitaciones en el estado de Chihuahua, al menos en Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua Capital, la probabilidad de lluvias durante las próximas horas se va a mantener hasta en un 30 a un 40 por ciento, predominando un cielo parcialmente nublado. Así que, precaución ante ello, Casas Grandes, Ciudad Juárez, nos quedamos ya con un cielo mayormente despejado durante las próximas horas, pero también ya por la madrugada esperamos nublados con probabilidad de precipitaciones para la frontera, así que considere esto en su agenda, las temperaturas por la noche, se espera que desciendan desde los 15 a 24 grados centígrados y nos vamos a quedar con la presencia de viento ligero a moderado para el estado de Chihuahua. Mientras que en la frontera tenemos una mañana que aún se muestra parcialmente nublada, se empieza a despejar el cielo, la temperatura en los 26 grados centígrados, pero tenga precaución, las temperaturas van a incrementar hasta los 38 grados centígrados. Va a ser un día con temperaturas y clima muy similar a lo que se presentó durante el día de ayer, pero le comento, ya por la tarde y noche tenemos probabilidad de precipitaciones para la frontera hasta en un 30 por ciento. Viento que estará oscilando de 15 a 30 kilómetros por hora durante ese martes y el descenso de temperatura para esta noche se pronostica hasta 25 grados centígrados. Durante esa semana, si usted ya tiene su agenda, para mañana miércoles se va a quedar esta probabilidad de precipitaciones hasta en un 30 por ciento y la temperatura máxima de 36 grados centígrados, mínima en los 24 grados centígrados. Así que va a mejorar un poquito el panorama durante esta noche y parte del miércoles para la frontera, pero jueves y viernes regresa ese cielo despejado y las temperaturas máximas entre los 36 y 37 grados centígrados. Continúa el calor para la frontera, mientras que el Paso Texas también con esa mañana parcialmente nublada, el termómetro marcando 80 grados Fahrenheit, tenemos viento ligero en este momento. Hoy esperamos una máxima de hasta 100 grados Fahrenheit con cielo despejado. Vamos a continuar ya por la noche con ese descenso de temperatura a los 77 grados Fahrenheit, pero también con esa probabilidad de precipitaciones y cielos parcial a mayormente nublados para el Paso Texas. Le reitero, durante el día bastante calor, cielo despejado, por la noche regresan nublados con probabilidad lluvias para Ciudad Juárez y el Paso Texas. Los próximos días nos quedamos con un miércoles, probabilidad lluvias hasta en un 30 por ciento para el Paso, máxima de 97 grados Fahrenheit y mínima de 75 grados Fahrenheit. Jueves y viernes se despeja el cielo y las temperaturas van a incrementar de 96 a 99 grados Fahrenheit. Las mínimas se van a mantener en 75 grados y viento ligero moderado alcanzando hasta 11 millas por hora los próximos tres días.